A continuación daremos a conocer todo acerca del curso instructor de yoga para niños. ¿Sabías que el yoga puede incrementar los niveles de concentración y de atención de tus hijos gracias a la técnica de Mindfulness? En este curso te capacitaremos para ser un instructor talentoso para enseñar yoga para niños. ¿Qué vas a lograr? Tratar problemas físicos y psicológicos concretos debidos al estrés. Lograr un ambiente para que los niños se sientan libres. 3. Incrementar la atención y la concentración impactando su rendimiento. También aumentar la empatía, el respeto y la sensación de unidad a nivel individual y de equipo. Muy importante es aportar el equilibrio y flexibilidad. De esta manera mejoras la salud de los niños. Bajo la metodología basada en el juego, lograrás que tus clases sean divertidas. Además tomarás conciencia de todo el cuerpo y de sus límites, realizando los ejercicios del yoga. También potenciarás la creatividad y la imaginación, que le ayudará al niño concentrarse mejor. De esta manera proporcionarás agilidad mental agudizando todos los sentidos y equilibrio total del cuerpo. Otro aspecto que lograrás, será de favorecer la escucha y reforzar y activar la memoria. El yoga para niños, potencia el trabajo en equipo y la conexión de grupo. Además, se ha demostrado que el yoga desarrolla la coordinación y aumentar la capacidad de reacción. Por otro lado, lograrás que tus alumnos desarrollen la iniciativa y la toma de decisiones a nivel individual, que les servirá mucho en su vida personal. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Todos estos objetivos? El curso tiene diferentes temáticas. En principio vamos a valorar el yoga como una disciplina que se puede adaptar a los niños de entre 2 y 12 años. Se iniciarán las sesiones con canciones y actividades de calentamiento para que comiences con energía. El curso te enseñará 40 asanas o posturas más conocidas para ser enseñadas a los niños por medio de cuentos, juegos y plantillas. Además de diferentes tipos de técnicas de respiración de manera divertida para oxigenar, equilibrar el cuerpo y la mente. ¿Cómo lo vamos a lograr? El curso consta de más de 50 videos en Full HD de alta resolución, el cual está debidamente estructurado paso a paso para que lo desarrolles de manera práctica y sencilla desde lo más básico hasta lo más avanzado. Incluye además 20 juegos, incluidos mudras, mantras y mandalas, visualizaciones guiadas en audios para que puedas usarlos en tus clases, música para el final de la sesión y plantillas con clases reales para que te sirvan de guía y así crear las tuyas. El acceso al curso es de por vida. Una vez que lo adquieras, no tiene límites, te permitirá aprender de acuerdo a tu ritmo. ¿Quién es nuestra instructora? Este curso lo desarrolla María Nicolás Lajarín. Es actualmente empresaria y directora de una escuela de yoga infantil en España. Es monitora de relajación y psicología positiva. La plataforma donde se desarrolla el curso es en Hotmart. Al finalizar el curso, obtendrás tu certificado de participación. El curso tiene 7 días de garantía. Por hoy tenemos un gran descuento del 50%. Solo tienes que inscribirte en el enlace de este video y empezar ahora.